Me parece que no agregó nada. Dice que hemos hecho un análisis de las evidencias recolectadas solamente. Sí, es lo mismo que hizo esta defensa. Analizó las evidencias recolectadas solamente hasta aquí y no las comparte y entiende que las evidencias recolectadas no son suficientes, no alcanzan y no progresaron desde que se decretó la prisión preventiva de estos señores. Sobre la cuestión de la manifestación personal a la que refieren, dice que es buctémica y que puede ser tal vez complicado porque hay muchas personas que tal vez no entienden. Yo lamentablemente escuché siete veces el video de la audiencia de Cendra. Y lo digo lamentablemente porque en realidad no lo ponemos de acuerdo ni en la audiencia ni fuera de la audiencia sobre la interpretación que yo tengo sobre esas manifestaciones. La séptima vez lo transcribí. Por eso lo tengo acá por escrito. Y esa transcripción dice textual. Es una cuestión totalmente personal y soy la persona que analiza cada una de las situaciones. Ahora, si el señor lo aclara de que era personal sobre la persona de Cendra, yo no lo interpreté así porque no es una frase colgada de que es una interpretación personal. Es una frase de esto, contexto. El contexto es ese. Yo no lo digo mentamente personal y soy la persona que analiza cada una de las situaciones. Le pido mil disculpas si lo entendió como que he referido a una agresión a su profesora, nada que ver. No es lo más lejos posible de esa interpretación. Por último, sin ninguna duda que voy a mantener el pedido de solicimiento por los hechos que se ha solicitado, que voy a mantener el rechazo de la prisión preventiva solicitada para que se mantenga por el señor agente fiscal, el pedido de la libertad y el subsidio del pedido de la prisión domiciliaria, ampliando los mismos términos que mi colega Giorgio, o sea que, en su caso, si fuese rechazado la libertad, la prisión domiciliaria se establezca donde mejor le interese a la Fiscalía para lo que requiera o se fije en la mínima y más rápida oportunidad. Si prospera, se podría hacer con todos los detenidos que están acá o un acta para designar lugar y persona a cabo. Personalmente, me encuentro en condiciones de resolverlo como usted lo sostiene, como lo he hecho en la mayoría de las audiencias, y contando muy pocas veces con el legado. Pero resulta ser que en esta audiencia hay planteos de sus colegas, especialmente voy a citar al doctor Bustécnica, donde no nos ha mencionado los contenidos de las declaraciones que le dice que son favorables a su tesis. De resolver como usted entiende, debo rechazar en límine el planteo del doctor Bustécnica y creo que esto no es garantizador absolutamente para nadie. Entiendo que existiendo posiciones antagónicas respecto de las declaraciones y también con las posibilidades humanas posibles, piénsese que esto es una audiencia de prórroga de presión preventiva donde no este tribunal, las partes han interesado planteos que van desde no hacer lugar a la prórroga, planteos de sobreseguimiento por distintos delitos, planteos de carácter extremadamente técnico, como los que ha realizado el doctor Giorgio, donde resultaría imposible hacer un análisis, por lo menos con el plazo que me acuerda la ley al respecto y para hacerlo con la mayor seriedad, y eso trato de hacer de mi trabajo todos los días, si no ingreso a las declaraciones y sobre todo ingresar a las declaraciones que han mencionado en esta audiencia, entiendo que no debo ingresar a ningún material que no haya sido objeto de esta audiencia, si debo ingresar a esas declaraciones, esas declaraciones contan en el legado. Es algo aportado documentalmente por la Fiscalía, las partes han hecho referencia a las declaraciones que contan en ese legado, e incluso las partes han arrimado declaraciones tomadas en sus estudios jurídicos que contan en ese legado. ¿Cómo privar a 18, 19 personas que tenemos acá, que están ansiosas de una resolución en su situación la cual resulta sumamente difícil sin contar con la base de la investigación que yo personalmente desconozco? Sí, anuncio a las partes que obviamente voy a tomarme el plazo que corresponde, las 48 horas que corresponden para poder resolver, son muy arduas las cuestiones, pero la cantidad de cuestiones han sido introducidas por las defensas, es cierto que el doctor Ibu Técnica planteó que se definieran, pero en definitiva están planteadas en el marco de esta audiencia, en definitiva cómo analizar la prisión preventiva si no analizamos las instancias de sobreseguimiento que plantean las partes, sería una incongruencia dictar una prisión preventiva teniendo planteos vigentes de sobreseguimiento. Por estas cuestiones voy a solicitar a la Fiscalía el legajo y yo quiero la mayor transparencia justamente en estos actos que yo realizo, fíjese que podría en el recurso de esta audiencia haber solicitado con anterioridad el legajo y tener a mi disposición mayor tiempo de poder introducirme el mismo, pero tampoco lo he hecho porque entiendo que la entrega del legajo es una cuestión de transparencia que debe existir entre partes que no se integran, como el Ministerio Público Fiscal y el Codrado de Garantía.